Amigos, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto, amigo Edito Morelia, Michoacán. Este video es para aclararles, dejarles saber cómo estábamos, mi estado de salud, qué pasó, por qué. Me miraron el doctor con bata, ¿qué pasa? Me preguntan, me dicen, oye, pero el domingo te miramos que saliste bien de la monta, ¿qué pasó? Bueno, pues esto que les platico, ahí les va cómo está. Salimos, salí de la plaza de toros, todo bien, bendito Dios, todo bien, salió bien, montamos bien, gracias a Dios, todo bien. Llegamos a casa, con mi familia, cenamos, cenamos, todo bien. Y dije, cené, me bañé, y pues me vine a acostar. Esto que les voy a platicar, esto que les platico, fue por la madrugada del lunes. Y dije, me acosté, todo bien, todo bien. Pero ya en la madrugada empecé a sentir un dolor en mi parte íntima, no adelante, no, todo bien ahí, gracias a Dios. Y empecé a sentir un dolor que no era normal, pero no sabía decir un calambre, no, y no quería tocarme, hasta que, pues, perimé y me toqué. Dicen, ya trae una bola, trae una bola, me espanté, me asusté. Me empezó el dolor más, 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 tal vez porque yo me mentalicé que no sabía qué era. Empezó el dolor más, 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 hasta en la mañana que ya no aguanté y me fui al hospital. Dije, pues, ¿qué será esto? Me fui al hospital y, pues, o sea, no aguanté, definitivamente no aguanté, estaba más con, más espanto. Oye, ¿qué es esto? Llegué, llegué a emergencias y ya cuando llegué, pues, ya no aguantaba el dolor. Miraron, me pasaron para adentro, me revisaron. Me dijeron, es que esto ya no es normal, ya esto ya no es medicina. Es cirugía, sí o sí. Me hicieron cirugía y, pues, hasta ahorita, de verdad que no aguanto el dolor. No aguanto el dolor, no sé cuánto tiempo voy a estar así. Se los tengo que decir, se los tengo que dejar saber, tal vez no monto, no sé, estoy apendientado porque tengo compromisos por adelante, pero, pues, estoy malo. Les digo, la verdad, estoy apendientado, soy una persona responsable con mi trabajo, con los proyectos que tenemos que están en puerta. Tengo pendiente, pero estoy malo. No sé cuánto tiempo voy a estar así. Tengo que revisarme que en una semana, pero, pues, no sé cuánto tiempo yo tengo compromisos. Tal vez sí está primero mi salud, pero de verdad que estoy apenado con la gente, con los ganaderos, con los empresarios, que tal vez si no he ido a los eventos, pues, no sé, me siento mal, pues. Y de verdad que no puedo ni caminar, no puedo caminar, es lo más horrible que me va a pasar en la vida, es cosa tan fea esto. Estoy bien desesperado, tengo compromisos por delante, yo sé que mi mixta de salud es muy importante, pero no me puedo ni parar, no me puedo ni parar. Miren qué tengo abajo. No es mentira, no me puedo parar, ni a comer, estoy desesperadísimo, es un dolor insoportable, ningún medicamento me lo quita. Les hago este video, de verdad, con el corazón en la mano y no sé qué sigan. Estoy desesperada. Ya.